Hola, buenos días. En este vídeo veremos listados que se pueden generar única y exclusivamente con la versión plus. Vamos a ver, por ejemplo, la ficha histórica anual. Desde el menú de gestión, ficha histórica anual, aquí podemos seleccionar una empresa, voy a seleccionar un trabajador para que lo veamos más sencillo. Como es ficha histórica anual, pues por defecto propone desde enero a diciembre, pero nos saldrán aquellos meses que estén calculados, porque esto lee del histórico de cobro. Lo listamos en pantalla. Esto lo que sería es como un resumen de nómina, pero nos desglosa cada uno de los conceptos, las cotizaciones del trabajador, IRPF. Por aquí tenemos total líquido, esfuerzo social de empresa, costa empresa. Sería como un resumen de nómina con absolutamente todos los conceptos y desgloses que podamos hacer, pero este ya viene configurado. Esto mismo, los que tengan la versión profesional lo podrían desglosar con distintos conceptos a través de un resumen de nómina. La ventaja es que este ya viene hecho y por defecto es de enero a diciembre todo el año y nos salen los meses hasta los que tenemos calculados, en este caso hasta septiembre. Y el total anual. Esto mismo, a vez de pedirlo por trabajador, si seleccionamos toda la empresa, podemos ver rápido y fácilmente, pues por ejemplo, cotizaciones o líquidos o brutos, vale, aquí en la columna de total, pues podríamos verlo totalizado en meses y en trabajadores. Otro de los listados que podemos generar con la versión plus es el listado de imputación de costes. Para que este listado de imputación de costes nos salga, tenemos que previamente definir en tablas, imputación de costes, una tabla, vale, yo ya la tengo previamente creada para no perder el tiempo ahora explicándola, se haría aquí en nueva, vale, haríamos aquí por ejemplo una tabla número 5 y le llamamos pues prueba, vale, podría ser el nombre de la empresa o el desglose que queráis hacer. Y luego aquí iríamos configurando dentro de esa tabla, pues iríamos configurando aquí los niveles, vale, os voy a mostrar la que tengo hecha para que entendáis un poquito mejor el ejemplo. Luego si alguno quiere, algún cliente quiere meterse con esto, nos llama soporte y le ayudamos individualmente. Voy a abrir esta tabla de imputación de costes, pues yo por ejemplo aquí, este ejemplo de la empresa Landin, lo que hice fue separarlo por departamentos, pues departamento de A3, departamento de Pymes, departamento comercial, administración y director técnico. Dentro del departamento de A3 lo he separado por distintos programas, aunque hay más, dentro del departamento de Pymes también por alguno de los programas a los que dan soporte. ¿Esto para qué me sirve? Bueno, pues que luego en la ficha de cada trabajador yo puedo imputar de qué programa damos soporte, por ejemplo, ¿vale? A qué departamento pertenecemos y dentro del departamento a qué programas damos soporte, puede ser a uno o a varios. ¿Vale? Esto extrapolado a una fábrica, pues también puede ser por secciones o por departamentos o para una asesoría o hay muchas opciones para poder utilizar esto. Entonces, lo primero es crearse aquí la tabla en tablas imputación de costes. El segundo paso sería irnos a la empresa que va a utilizar esa tabla de imputación en datos de empresa, mantenimiento de datos, en mi ejemplo en la empresa número 2 y aquí en el apartado de tablas, imputación de costes, pues ahí escogeríamos con qué tabla va a trabajar esa empresa. En mi ejemplo, pues esta. Y eso nos da la opción que al tenerlo definido en la empresa, entremos a la ficha del trabajador que entremos que pertenezca a esa empresa en la pantalla ampliación, nos aparecería así. ¿Vale? Entonces al pinchar en este cuadradito de modificación, podemos desplegar esto y aquí veríamos la tabla de imputación que previamente hemos creado y aquí indicamos, pues este trabajador a qué departamento pertenece, pues por ejemplo, en el departamento de A3 y da soporte del programa A3 nómina, por ejemplo. Este dato tiene que estar informado en la ficha del trabajador en el momento en que calculemos la nómina. Si calculásemos la nómina previamente y luego informamos el campo, aunque recalculemos la nómina, normalmente no suele quedar bien grabado en el histórico de cobro, porque este dato luego lo podéis ver aquí en el histórico de cobro, al igual que todos los datos que están informados en la ficha del trabajador. Aquí en la pantalla de imputación se puede ver. Yo, aunque lo acabo de eliminar y volverlo a informar, ya tenía la nómina calculada previamente. Entonces, hemos creado la tabla de imputación, la hemos asignado en datos de empresa y hemos informado a qué departamento o sección pertenece el trabajador. Calculamos la nómina. Entonces ahora podríamos sacar este listado desde listar nómina, imputación de costes. Ponemos la empresa, ponemos el mes y ahora aquí tenemos este abanico de desglosar por código de imputación. Si yo le pido a nivel 1, pues me diría a qué departamento pertenece. Pues en mi ejemplo, si pertenece a 3 o a pymes o a comercial, a administración o director técnico. Vale, vamos a hacer el ejemplo a nivel 1. Entonces me saca un listado de costes, pero por departamento. Por ejemplo, departamento de A3 pertenece a todas estas personas. Este también. El total por el departamento. Y ahora me desglosa departamento de pymes, estas personas y el total de pymes. Vale, así sucesivamente. Pero si yo esto se lo pido a nivel 2, por ejemplo, dentro de la tabla de A3 sería de qué programa o dentro del de pymes de qué programa. Aquí me dice hay personas que en general es A3, pero hay otros trabajadores que en concreto dan soporte solo A3 nómina o parte A3 nómina y en otro porcentaje parte otro programa. A3 ECO, A3 SOC. Vale, este dato es el que hemos informado en la ficha de trabajador. Del departamento de pymes, pues al programa de OTELAN, al programa de MENULAN. Vale, está desglosado a un nivel 2. Es decir, nos dice el departamento y dentro del departamento a qué programa. Vale, es un ejemplo un poco gráfico para que veáis en qué tipo de empresas o incluso una asesoría podéis hacerlo por departamento y si dentro del departamento, pues por el tipo de trabajo o por secciones. Depende cada despacho como lo tenga organizado. Y nos sacaría pues este maravilloso listado que saca desglosado por cada concepto de nómina y luego también las cotizaciones, líquido bruto, seguridad social. Vale, lo que es el menú este es como el que hemos visto de ficha histórica anual, pero aquí nos daría los costes individual y luego total por departamento y dentro del departamento hasta el nivel de desglose que lleguemos. Vale, podéis llegar hasta cuatro niveles dentro de cada nivel. Es decir, dentro del programa del departamento de A3 podríamos dividir pues A3 nómina y los otros programas. Dentro de A3 nómina podríamos decir si lista contratos o genera altas o partes de IT y dentro de ese otro nivel más. Vale, podríamos llegar hasta un cuarto nivel. También en la versión plus tenemos las encuestas laborales aquí en el menú principal. Las tres que tenemos son coyuntura laboral, coste laboral trimestral y coste laboral anual. Vale, da igual por la que entremos, luego tenemos aquí la opción de nueva. Si queremos que el programa nos cubra automáticamente la encuesta o si queremos complementarla nosotros manualmente. Vale, para eso no nos haría falta esta opción. Aquí escogemos la empresa y aquí, aunque hayamos entrado por cualquiera de las tres, podemos cambiarnos. Vale, coyuntura, la anual o la trimestral. Vamos a hacer esta por ejemplo. Mesa listar, tiene que estar calculado. Vale, porque ahí nos va a pedir datos de IT, de vacaciones, de brutos, días, horas, etc. Entonces tiene que estar esa nómina calculada. Le damos a generar y así nos aparece cubierta. Aquí vamos pasando de páginas y ya veis que salen por ahí datos cubiertos. Vale, ¿qué opciones tenemos aquí? Pues tenemos opción de imprimirla en papel o tenemos opción de enviarla por email. Vale, son las dos opciones que hay. De cualquiera de los tres tipos de encuestas, imprimir en papel o envío por email. Otro listado que tenemos con la versión plus es en gestión, listado, control de embargos. Este listado lo podemos ir sacando de mes a mes y vamos comparando si los embargos están bien. Vale, es necesario que la nómina esté calculada, lógicamente. Indicamos la empresa o el trabajador en concreto, el mes que queremos listar. Si queremos saber solo los embargos que hay pendientes, los que ya terminaron, es decir, los que están en curso, los ya cerrados o todos. Vale, si es para comparar este mes con el anterior, pues nos interesa los embargos que están en curso en estas fechas. Por si hubiese varios trabajadores con embargos, cómo los queremos ordenar. Si queremos listar observaciones de los embargos, si queremos listar pagas desglosadas. En el caso de que haya varios centros de trabajo, si los queremos desglosar por centros o no. Y si indicamos varias empresas, si queremos cada empresa en una página, pues salto de página. Le doy por pantalla, pero bueno, ya sabéis que prácticamente todos los listados los sacamos a este el IPDF. Vale, entonces aquí tenemos un importe total, el acumulado, se ve que empezó este mes, pues para el mes de noviembre podríamos comparar con este listado de que el pendiente vaya siendo menor, que embarguemos una parte y podemos ir así cotejando si el embargo sigue su curso o cuánto importe queda pendiente, en cuánto se prevé terminar, por si nos llega un segundo embargo, etcétera. Otro de los listados que podemos sacar es por gestión, el generador de informes. Vale, este listado da para un curso por sí solo, porque tiene bastante casuística, entonces este lo explicaré en un vídeo aparte, vale, será un vídeo del generador de informes. Un saludo.